Gracias. 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 Va a traer un pendrive y va a traer la compu, por las dudas. Digo, para ayudarla ahora cuando se... Ah, va a traer la compu, se me venta la compu. Sí. Voy a buscar el... Gracias. 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 es este esto lo dice bueno, no lo puedo no dice que se puede desconectar ah, depende si con un calor si, me parece que deja hacerlo mirá que viene la hija una ubicación esto es el de ella gracias a todos a todos a todos a todos a todos a todos Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Universidad del SEMA. Estamos con el auditorio a full, también tenemos aulas por streaming, realmente la convocatoria fue a full, más de 600 personas se anotaron, tuvimos que pararlo porque, bueno, parece que Isela convoca. Ciclo de charlas, mujeres protagonistas. ¿Veo más mujeres o veo más hombres? Hay de todo. Bueno, me pidieron hacer la presentación de Isela. Yo hace una semana tuve la oportunidad también de presentarla en nuestra graduación y también fue un gran suceso. Isela Constantini es comunicadora social por la Universidad Católica de Paraná, Brasil, MBA de Loyola University de Chicago, Estados Unidos. Trabajó 17 años en General Motors a nivel global, llegando a presidente para Argentina, Uruguay y Paraguay. En el 2016 fue presidente de Aerolíneas Argentinas y desde el 2017 es presidente del holding GST. Miembro de los directorios de IRSA, San Miguel, Novae, Vladex, Banco de Alimentos de Buenos Aires, Cipec. Autora del bestseller Un Líder en Voz. En 2013 la revista Fortune la listó entre las 50 profesionales más poderosas del mundo. En 2014 fue elegida como la primer presidente mujer de ADEFA y reelecta en 2015. En 2014 presidió el coloquio de idea. En 2015 fue reconocida como CEO del año por la revista Apertura y Price Waterhouse. Y en 2016 y 2019 recibió el premio Merco de Clarín por reputación empresarial. En 2017 fue elegida CEO del año por Ernst & Young y en 2018 recibió el premio Conex por líderes de la industria. Madre de Lorena, ¿está presente? No está presente. Jochi, su otra hija postiza. ¿Dónde está Jochi? Que levante la mano. Y de Lucas. Bueno, nosotros quedamos con Isela que ella va a hacer una presentación más o menos de 40 a 45 minutos y después vamos a estar abiertos a preguntas. Entonces vamos a, le quiero agradecer a Isela su presencia hoy aquí y vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Bueno, tenemos un desafío. Yo soy media italiana, no puedo hablar. Lo tendríamos que haber organizado antes, pero necesito hablar caminando. Así que no sé cómo voy a hacer con los brazos. Pero bueno, un placer. No, estoy bien, estoy bien. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por la invitación. Aquí hay varios responsables, Claudia, Marcela, Diana, mi colega de Banco de Alimentos. Es un placer estar acá. Esta universidad la conocí por Jochi, Josefina Chinalli. No sé, todavía no llegó. Así que voy a estar presente por acá. Cuando Claudia y Antonio me convocaron, la idea era hablar un poco sobre liderazgo. Y la verdad que estoy contenta que hay tanto hombres como mujeres, porque digo que acá no hay género. Uno tiene que hablar del liderazgo, de lo que uno cree que es un liderazgo que funciona. Hay características de hombres y hay características de mujeres, que las dos, cuando se juntan, es lo que digo la potencia del uno más uno que se convierte en once, no es el uno más uno que se convierte en dos. Así que, bueno, voy a hablar de dos conceptos. Como le dije a Antonio, soy mujer, así que hablo más de lo que podría expresar en una fotografía. Pero voy a hablar de dos conceptos. Uno es liderazgo y el otro es de transformación, cambio. Porque estamos constantemente hablando de esa palabra que para muchos nos asusta, pero es nuestro día a día. Así que voy a arrancar primero hablando de uno. No podemos hablar de liderazgo si nosotros no hablamos de nosotros mismos. Yo cuando estaba mi primer año en la facultad, fui a... soy brasilera. Mis padres decidieron, en mi último año de la secundaria, venirse a vivir a Argentina. Nos fuimos a Córdoba, hice el último año de la secundaria en Córdoba. Y cuando tenía que arrancar la universidad, me vine a Buenos Aires. Y yo quería estudiar publicidad. No había muchas universidades en esa época. Y terminé yendo a la Universidad de El Salvador. La Universidad de El Salvador tenía un cursillo de ingreso multitudinario. Éramos todas las facultades, todos los interesados en estudiar en todas las materias. Y nos daban un ciclo de charlas. Eran prácticamente una semana de charlas. Y esa semana de charlas teníamos que hacer resúmenes. Y una de las charlas que tuve, se imagina, yo tenía 17 años recién cumplidos, era de un cura llamado Ismael Quiles, jesuita. Era el mayor conocedor de la cultura oriental en la época. Se imagina, estamos hablando de 1988, 89. Ir a Japón era como todavía, no era ir en barco, pero era una distancia bastante grande. De conocer la cultura oriental, hablar de meditación, esas cosas no existían mucho. Jochi, tenés lugar acá adelante. Así que la mandé al frente. Pero este señor, en su charla de 15, 20 minutos, nos dio un mensaje que para mí fue muy importante y lo cargo hasta el día de hoy. Él decía que nosotros todos los días cambiamos, todos los días cambiamos. Imagina esto, en 1988, no había los estímulos que tenemos hoy, no existía internet, no teníamos WhatsApp, no teníamos Instagram, no había Snapchat, LinkedIn, no existía. Eran medios mucho más tradicionales. Y él decía, todos los minutos, todos los segundos, estamos recibiendo estímulos. Y esos estímulos van haciendo que nosotros cambiemos nuestra percepción o nuestra visión o nuestros conceptos sobre alguna de las cosas que nosotros vivimos. Entonces decía así, nosotros no somos conscientes de ese proceso, vamos cambiando y no nos damos cuenta. ¿Cuántos de ustedes acá cuando eran chicos les decían vamos a comer pescado? Uno se tapaba la nariz y decía pescado, qué olor, no quiero saber de pescado. Y hoy es re divertido y nos parece muy lindo ir a comer sushi, pescado crudo. ¿En qué momento nosotros dejamos de tenerle asco al pescado para pensar que es divertido y que queremos comer pescado crudo? Muchas veces nos pasa que nos gustaba compartir tiempo con un amigo, ese amigo ya no está más, no compartimos más. Algún día nos gustaba el color rojo y de repente ya no nos gusta el color rojo. Cosas van cambiando en nuestra vida y nosotros no nos damos cuenta. Lo que es material es más fácil a veces identificar, pero las emociones y las relaciones y las formas como nos conectamos también cambian y nosotros tenemos que ser conscientes. Ahora, se imaginan un ambiente laboral donde yo estoy cambiando y todos los días voy recibiendo estímulos donde yo voy cambiando. Lo que antes me parecía divertido, ahora ya me parece aburrido. Lo que me parecía que mi jefe era interesante y estimulante, ahora ya veo que no me va a estimular para nada. Mi compañero de trabajo que antes yo decía, uy, qué plomo hacer trabajos con él, ahora me parece divertido, pero él se quedó con la impresión de que yo no quiero hacer trabajos junto con él. Si yo voy cambiando, mis colegas también van cambiando. Y si nosotros no somos conscientes del cambio que nosotros tenemos, tampoco podemos ser conscientes del cambio que existe en nuestro medio, sea en el medio de relaciones personales, en el medio de relaciones laborales. Es muy importante saber cómo uno va cambiando. Entonces, Ismael Quiles era tan importante para tener una idea que cuando falleció Iroito fue invitado para hacer un discurso. Él decía que todos los días nosotros o a la noche o a la mañana deberíamos ver una película, hacer una película como que nosotros somos un personaje de nuestra propia película. Hoy sería Netflix, serie, 10 capítulos. Los 10 capítulos o los 24 capítulos de las horas de Isela, donde uno se le ve, se levanta, ve cómo se levanta, ve de qué forma, en la época era un despertador, ahora es un celular, cómo lo golpea el celular cuando toca la alarma, cómo se levanta, saluda a alguien, se cae, se tropieza, con quién se encuentra en el primer momento, se encuentra con alguien que lo saludó, se encuentra con alguien que les cruzó los brazos, su primer palabra, cuál fue, cuál fue la reacción de las personas en el momento que yo interactuaba y yo como un personaje. Cuando uno se extrapola, cuando uno se asocia de ese personaje que es uno, puede empezar a entender qué está viviendo ese personaje y qué emociones o qué estímulos van haciendo con que cambie la personalidad o los gustos que esa persona tiene. Está bien, o sea, uno dice, bueno, voy a ser consciente, voy a empezar a pensar quién soy, pero ¿quién soy yo de verdad? ¿Soy lo que yo veo o lo que yo quiero ver? Antes yo tenía una foto que no era la selfie, era la foto de la bruja de Walt Disney, de la Blanca Nieves, porque nosotros realmente cuando vemos el dibujito de Blanca Nieves, vemos la bruja que ella se ve toda bella, la más linda del universo, y cuando lo vemos de verdad es una bruja fea, mala. ¿Quién somos? ¿Somos lo que queremos ver o somos lo que realmente somos de verdad? Y ese ejercicio es muy difícil, porque obviamente es difícil querer ver la parte fea que uno tiene, es difícil querer ver la parte que uno no es querido, que uno es simpático, que no es agradable, que la gente no quiere compartir con uno, que no es tan inteligente, que no es tan sociable, pero es importante que nosotros seamos conscientes de que no somos perfectos y que saber quién es uno también depende de cómo el otro nos ve. Así que lo más importante, porque mucha gente dice, bueno, pero ¿cuál es el éxito? ¿Por qué? Es la coherencia. Uno tiene que ser coherente. Lo peor que nos puede pasar como líderes o como personas es que nosotros decimos, yo soy, lo voy a hacer de una forma más sencilla, yo soy súper sociable, yo soy una persona súper sociable, pero cuando llega gente a mi casa yo me escondo. Pero esperá, entonces, ¿pero sos sociable o no sos sociable? No, sí, 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 soy sociable. Me encanta, mirá cuánta gente tengo en mi WhatsApp, cuánta gente tengo en mi lista de contactos, con cuánta gente me comunico, pero no lo haces. La coherencia del líder es muy importante, es muy importante. A veces los líderes dicen, no, porque vos tenés que hacer tal cosa y tenés que comportarte y conectarte con la gente. Entonces, ok, ¿vos lo hacés? Y quizás la respuesta es no, pero yo quisiera que me hubieran dicho eso cuando era más chico, que pudiera haber mejorado. Pero es importante la coherencia. Uno tiene que ser lo que parece y tiene que actuar realmente como lo es. Uno de los temas que lo menciona en el libro también es la desuperación. Yo creo que nosotros nos olvidamos que somos máquinas hechas por Dios, ¿cierto? Padre Fede, hechas por Dios, y que no tenemos idea de la capacidad que nosotros tenemos. No tenemos idea. ¿Cuántos aquí escriben con la mano derecha? ¿Cuántos escriben con la mano izquierda? ¿Quién les dijo que tenían que escribir con una mano o con la otra? Nadie. Simplemente un día, agarraron, quizás algunos los forzaron, dijeron, no, tenés que escribir con la otra mano porque tenés que escribir con la derecha. Nosotros tenemos capacidades que si les puedo asegurar que los que se fracturaron algún día o se fracturan el brazo derecho, se van a tener que dar vuelta usando la mano izquierda. ¿Por qué tenemos que esperar que algo nos inhabilite, algo que podemos usar para poder aprender y desarrollar lo que no estamos acostumbrados a desarrollar? Yo cuando tenía ocho años, había un programa en Brasil que se llamaba Fantástico, era un programa de variedades, pasaba los domingos a las 10 de la noche, no podíamos verlo porque era para mayores, pero de vez en cuando nos permitía, mis mamás y mamás nos permitían ver algunas cosas. Y un día entro para decirle buenas noches a mis padres y estaba en la pantalla una señora canadiense, todavía no acuerdo, una señora pelito todo ondulado, súper maquillada, y era un artista que pintaba, tenía unos cuadros a óleo impresionantes. La entrevista que le hacían a esta mujer canadiense era porque no tenía los brazos y pintaba con los pies. Yo decía, no puedo creer que yo tengo dos brazos, esta señora tuvo que perder los brazos para descubrir que puede desarrollar habilidades con los pies. Entonces dije, si ella puede, ¿por qué yo no puedo? ¿Qué límites tenemos de poder seguir desarrollándonos? Una cosa es que a mí me guste y que me sienta cómoda, otra cosa es la capacidad de decir, ¿por qué no lo puedo intentar? ¿Por qué no lo puedo hacer? Y yo creo que nos falta mucho de eso, es decir, ¿por qué no nos podemos superar todos los días? ¿Por qué no podemos tratar de hacer algo mejor de lo que hacíamos antes? Cuando era chica, tenía, habrá tenido 6, 7 años, había una competencia de atletismo de salto en largo en el colegio y mi mamá entra a mi cuarto, yo estaba currucada, tenía una medallita en la mano que me había regalado mi madrina y yo decía sin parar, tengo que ganar una medalla, tengo que ganar una medalla, tengo que ganar una medalla. Bueno, entra mi mamá desesperada en el cuarto, dice, ¿qué pasa hija? Y bueno, con toda la vergüenza, le digo, mira, es que mañana tengo una competencia de salto en largo y yo quiero ganar una medalla. Bueno, y mi mamá vino con ese discurso maternal, dice, bueno, hija, lo importante es competir, si no ganas la medalla. Preocupada de la frustración de la hija que podría no ganar la medalla. Le digo, no, 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 yo quiero ganar una medalla y voy a ganar una medalla. Bueno, me había pasado semanas saltando en el pasillo del departamento, hacía marcaciones para ver cuán lejos podía saltar y dije, no, yo quiero ganar, voy a practicar todo lo que yo pueda practicar, pero yo quiero ganar una medalla. No importaba ganar primer lugar, segundo, tercero, no, yo quería ganar una medalla. Llegué el día de la competencia, tres saltos, salgo, segundo lugar. Yo dije, logré la medalla. Bueno, primero, ¿qué hago? Cuando llego a mi casa, con la medalla de segundo lugar en mi mano, agarro una hoja en papel, con un marcador negro y pongo, querer es poder. Y desde ahí viene lo que yo llamo que es el querer es poder. Cuando uno realmente quiere algo, se empeña, se desarrolla, pone energía, pregunta, le pregunta a gente que conoce, a gente que puede ayudarlo, gente que ya ha hecho ese trayecto, dice, ¿cómo puedo hacer para lograr lo que yo quiero? Con el tiempo, después de haber recibido muchas críticas de muchos adultos, yo en esa época tenía 6, 7 años, un amigo de mi papá vino a decirme, ¿vos te crees que todo se puede lograr? Y yo lo miré y dije, sí, a mis 6 años. Con el tiempo, diría a los 16, descubrí que lo más difícil no es lograr lo que uno quiere, pero descubrir lo que uno quiere. ¿Qué es lo que uno quiere? Y obviamente en las etapas de la vida de uno, hay cosas que uno quería mucho y de repente deja de quererlas, pero uno tiene que encontrar las cosas que es consistente en lo que uno realmente quiere lograr. Entonces, lo más difícil es descubrir lo que uno quiere. Pasaron varios años y descubrí que uno también tiene que estar atento a las consecuencias de lo que uno quiere. Entonces, mucha gente me decía, bueno, yo quiero ser líder. A veces tenía chicos que trabajaban conmigo y decían, no, yo quiero ser un gerente y quiero ser promovido. Digo, ¿vos sabés las consecuencias? Y me miran y decían, ¿cómo consecuencias? Sí, porque a veces el liderazgo parece que simplemente, ¿qué beneficios me van a dar? ¿Qué premios me van a dar? Ahora tengo derecho a un auto, ahora tengo derecho a una oficina un poco más linda, ahora tengo derecho a un bonus. ¿A qué tengo derecho? Sí, está bien, tenemos una lista de derechos, pero tener una lista de deberes, que esa lista de deberes, a veces no somos conscientes con lo que viene. Les doy un ejemplo tonto. Cuando General Motors me transfiere acá a Argentina en el 2012, yo estaba fascinada porque decía, bueno, hay un montón de cosas que hay que hacer y estaba metida porque había que cambiar el modelo de negocio y tenía que no introducir el tercer turno que habíamos prometido al gobierno de introducir, no se iban a contratar las 700 personas, había que ver qué estrategia íbamos a tener. Estaba entusiasmada con el negocio y viene el director de comunicación y me dice, bueno, Isela, te vamos a hacer un entrenamiento de media training. Digo, ¿qué? Digo, sí, 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 son dos, tres días. Digo, no, no tengo dos, tres días. No, 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 pero es reimportante. Le digo, no, no, eso no es importante. Lo importante es lo que tenemos que hacer ahora con el negocio. Me dice, no, 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 Isela, vos tenés que entender que la imagen de Chevrolet, la imagen de General Motors, se hace la mitad con la actividad que vos estás haciendo, tu trabajo, y la otra mitad con vos. Digo, ¿cómo conmigo? Yo no tengo nada que ver. Sí, vos tenés que ver. Vos sos parte de la imagen que se va a armar General Motors. Yo decía, pero eso nunca nadie me lo dijo. Nadie me dijo que iba a tener que dar discurso, nadie me dijo que me iba a tener que sentar con el ministro de industria, que me iba a tener que sentar a negociar con los sindicatos. Nadie me dijo eso. A mí solo me dijeron, mira, hay que resolver un tema y te vamos a desarrollar yendo a General Motors Argentina. Nada más. El listado de consecuencias o la letra chica no estaba. Entonces, es muy importante que uno, cuando se conoce, entiende sus limitaciones, entiende qué es lo que uno realmente quiere, se pueda anticipar a qué son las consecuencias de lo que uno realmente desea. Yo digo que hay tres, en los últimos meses incrementé una más, tres materias que uno debería estudiar desde la infancia, repasarla, hacerlo en la primaria, en la secundaria, en la universidad y en la universidad de la vida. Una es ética, tendríamos que aprender sobre ética desde chiquititos, en los conceptos y lenguajes y ejemplos de las diferentes edades y etapas que vamos viviendo. La otra es autoestima, necesitamos trabajar mejor nuestra autoestima. Nunca nadie va a tener una autoestima equilibrada, pero les puedo asegurar que la autoestima es un daño muy grande cuando uno llega a un ambiente laboral. Y la tercera es el marketing personal. Marketing personal, poca gente a veces le da importancia, pero les puedo asegurar que cada uno de ustedes se acuerda de un apodo que tuvo cuando era chico. Me pasó una vez, estábamos en una reunión con unos proveedores en General Motors y estaba con el director de compras y llega una persona y lo mira y se miran entre ellos, estaba claro que se conocían, pero quedó una situación incómoda, era como que te conozco pero no sé quién sos y de algún lugar te conozco. Entonces uno dice, ¡ah, vos sos el gordo X! Bueno, el otro que era un flaco, se quiso esconder y no sabía qué decir. Entonces el que le había dicho, ¡ah, vos sos el gordo X! Era el gordo X que sentaba en el banco de la primaria y siguió siendo el gordo X en la secundaria. Y hoy ya no era gordo, pero quedó con el estigma de gordo. A veces nosotros como padres no nos damos cuenta que empezamos a rotular a nuestros hijos, empezamos a decir, ¡ay, este es el soñador! ¡Uy! O este es hiperquinético. O este es, nació para los deportes. O este no sirve para la matemática. Y sin querer nosotros empezamos a sellar a las personas que nos empiezan a cambiar y a decir, ¿será que no sirvo para eso? Entonces el marketing personal, lo que yo voy es, piensen en su eslogan. O sea, nosotros somos marcas, nosotros somos productos. Algunos más tímidos, los tímidos en un supermercado se van a esconder debajo de la última estante, más escondido al fondo del supermercado. Los más extrovertidos van a estar ahí en la punta de la góndola, en la caja. O sea, acá estoy. Hoy algunos tendrán paquetes grandes, otros paquetes transparentes, pero cada uno es un paquete, cada uno es una marca. Y es muy importante que nosotros empecemos a pensarnos como marca. No porque vivimos en un país capitalista, pero porque desafortunadamente, como seres humanos, tenemos la tentación de empezar a discriminar, en el buen sentido, de decir, pero ¿cómo lo destaco a esta persona? ¿En qué se diferencia a esta otra persona? Y que nosotros podamos querer ser diferenciados por los atributos que realmente son buenos y no por los atributos que no queremos. Una persona que se quiere destacar dentro de un ambiente laboral y dice, bueno, ¿cómo yo me destaco de mis compañeros? Yo a veces miro los currículos y digo, todos los currículos son iguales, la foto, la dirección, lo que logró, le digo, pero ¿cuál es tu diferencial? ¿Cuál es tu eslogan? Si cada uno hoy tuviera que decir, ¿cómo me diferencio de los demás? ¿Cuáles son los atributos que yo sé que son míos, míos, son valores positivos míos, que me diferencian de los demás? Tenemos que apropiarnos de eso. Tenemos que apropiarnos, pero de vuelta, ser coherente. A veces hay gente que dice, no, bueno, yo voy a poner que yo soy súper creativo. Le digo, ¿pero sos creativo? Y hasta que lo descubran, digo, me encantaría ser creativo. Le digo, bueno, trabajá tu creatividad, pero no lo pongas como un diferencial. Si no es como el secreto de la Coca-Cola, que no es Coca-Cola, y cuando uno lo toma dice, no, pero esto no era realmente, era un Sprite. Le digo, no puedes mentir. Hay ciertas cosas que lo ayudan a uno a decir, ¿cómo me desarrollo para llegar a ese diferencial o a esa característica o a esos atributos? Pero no puedo mentir. Pero es muy importante. El marketing personal nosotros nos olvidamos, pero es cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos peinamos, qué higiene tenemos. O sea, hay lugares y lugares. Hay gente que me dice, bueno, pero yo no puedo usar aritos para venir a trabajar. Le digo, sí, pero es tu ambiente de trabajo y ese arito habla por vos y está perfecto. Es tu forma de ser. Ahora, que tu forma de ser no genere prejuicio. Entonces, ¿cómo asegurás que vean otros atributos y que no estén todo el tiempo mirándote el arito? Que vean lo capaz que sos, que vean lo asertivo que sos, que vean lo inteligente que sos, que vean lo colaborativo. Pero es importante que nosotros nos adueñemos de lo que nos van a estigmatizar. Entonces, no dejen que los demás digan lo que ustedes son, pero agárrenlo ustedes y digan, esto es lo que yo soy, esto es mi diferencial. Y hagan con que los equipos de ustedes también lo hagan. ¿Cuántos de ustedes de acá son líderes? Bueno, lamento informarles que los que no levantaron la mano están equivocados. Todos son líderes. Porque les puedo asegurar que nadie los forzó a venir a este evento. Ustedes lo decidieron. Nadie les dijo que tenían o no tenían que traer paraguas porque podía o no llover hoy. Cada uno decide lo que hace de su vida. En el momento que cada uno decide lo que hace de su vida, después podemos discutir qué nivel de abrangencia puede tener, si puede ser líderes de una persona, uno mismo, de dos, de tres, o de cinco, o de cien, pero todos somos líderes. Y nos tenemos que apropiar de ese sentido de liderazgo. Porque si nosotros no nos apropiamos, si somos conscientes de que somos líderes de nuestra propia vida, no podemos jamás pensar en ser líderes de otros. Un poco lo hablé, el querer ser líder. A mí me tocó una vez un chico que trabajaba conmigo en General Motors, en el área de investigación de mercado. Edny era un chico muy capaz, muy capaz. Técnicamente, a nivel corporativo, sabíamos que hacían las mejores investigaciones, los mejores reportes. Y un día, haciendo la reunión con él de evaluación, la hacíamos dos veces al año, le pregunto, bueno, Edny tenía toda la parte de la primera devolución de cómo había rendido en esos seis meses. Y la otra parte que yo le dejaba a la evaluación era su carrera. No había plan de carrera en General Motors, pero para mí era importante tener ese diálogo para entender cómo yo podía seguir desarrollando a este chico, a cada una de las personas que trabajaba conmigo. Entonces, yo esperaba que este chico me fuera a decir, bueno, mi plan de carrera, mi deseo, mi ambición es ser gerente. Bueno, para mi sorpresa, cuando le pregunto, bueno, Edny, ¿qué querés hacer de tu carrera? ¿Hacia dónde la ves? Y me dice, bueno, si hubiera la posibilidad de que se abriera una posición de supervisor en el área. Yo, mira, Edny, son siete personas en el área de investigación de mercado, tenemos un gerente, no tiene lógica que abramos un supervisor. O sea, siete para uno, va a quedar un gerente, un supervisor y seis personas, no tiene lógica. Me dice, bueno, bueno, estoy bien así. Y se va. Dije, pucha, qué desperdicio. Este chico tiene capacidad, pero yo no lo puedo forzar a decir, vos podés ser líder, ¿por qué no me pedís ser gerente? Porque él lo tiene que pedir. Si él no es consciente de qué es lo que él quiere, no puedo ayudarlo. Bueno, al día siguiente viene y me dice, Isela, me quedé pensando en nuestra charla de ayer, ¿podemos hablar? Le digo, sí, sí, vamos a hablar. Me dice, bueno, me estoy pensando, yo quiero ser líder, quiero ser gerente. Dije, bueno, entonces ahora la charla es diferente. Hablemos sobre vos como líder. Y le dije, le dije, mira, Edgy, tenés un montón de características de liderazgo muy buenas, muy, muy buenas, como por ejemplo, técnicamente no hay nadie en el equipo que sea superior a vos, lo que hace que cada reunión de staff, cuando empezamos a hablar de los diferentes estudios de mercado que estamos haciendo, todos te miran a vos, esperando que vos des tu opinión. Pero cuando te miramos, estás dormido. Y la verdad que te entiendo totalmente, porque los estudios de clínica de portafolio que hacíamos terminaban a las 3 de la mañana, hubo noches que no dormíamos, y a las 8 de la mañana él llegaba a trabajar. Entonces, y las reuniones de staff arrancaban a noche y media. Entonces, obviamente que llegaba y se dormía. Le digo, mirá, vos no podés ser un líder cuando te dormís en una sala de reunión. Entonces, yo le decía, el líder más importante, y acá creo que... El líder más importante no es el que está institucionalizado. Al que le dijeron, a partir de ahora, felicitaciones, usted es el supervisor del área. O usted es el nuevo gerente, te da una tarjeta de presentación donde dice el gran título y el cargo que es gerente. No. El mejor, la mejor promoción de liderazgo es cuando tus pares te reconocen líder. Es lo mejor. Porque lo demás viene con el tiempo, lo demás viene naturalmente, lo demás, ese reconocimiento a veces uno no lo logra cuando es institucionalizado. A veces uno viene y dice, este es el nuevo gerente. Este, oh, no, este, de gerente no tiene nada. O le dieron el cargo porque hacía un montón que estaba ahí y es un chupamedias. ¿Qué mérito tiene que a uno le digan que fue promovido porque era chupamedias? Entonces, el mejor reconocimiento es el reconocimiento que uno recibe de sus pares y de sus colegas. Hay gente que a veces me pregunta, me dice, bueno, pero ¿cómo hiciste tu carrera? En General Motors no es común. Yo trabajé 17 años, trabajé en 13 posiciones totalmente diferentes. Trabajé en producción, trabajé en compras, trabajé en marketing. Y la gente me dice, pero ¿y por qué pasó? Y le digo, ¿y por qué mis pares y los pares de otras áreas pedían para que yo fuera a trabajar con ellos? Le pedían a sus jefes. Entonces, yo estaba en una reunión con el de marketing y venía mi jefe y decía, estoy enojado con el de compras. Le digo, ¿pero qué pasó? Porque te quiere llevar a trabajar con él. Le digo, ¿con el de compras? Y sí, no sé de dónde te sacó. Y me sacó porque yo había estado trabajando con el equipo de compras durante muchos proyectos y el equipo de compras decía, uy, no, te tenemos que traer acá para que nos ayude a explicarle a nuestro jefe cómo funcionan las cosas. Ese reconocimiento de pares es más importante que el reconocimiento que uno recibe de una promoción legítima e institucionalizada. Entonces, pobre Egi, hoy ya es gerente, ya creo que ya lo promovieron a directora en General Motors. Le dije, mira, vamos a hacer un plan de acción. Vos tenés que llegar a estas reuniones y tenés que ser el que opina y el que puede ser la base, y lo que llamamos en inglés el oak tree, ¿no? Es el algarrobo. Es donde todos se van a buscar para tener información, para saber sacar dudas, para tener idea de qué se puede hacer diferente, experiencias pasadas. Pero para eso tenés que estar despierto y yo te tengo que meter en otras cosas. Entonces, a partir de mañana arrancás con un litro de café o cambiamos el horario del staff. Y me dije, bueno, tratemos de mantener el staff y yo voy a venir con mis litros de café. Pobre Egi, se hizo todo el esfuerzo, le cambiamos las horas de staff, pero logró él ejercitar lo que nosotros decíamos que necesitamos que el equipo te reconozca como líder. Y necesitamos que vos te comportes como líder antes de ser institucionalizado. No es común, hay gente que prefiere y líderes que dicen, no, bueno, que muestre que tiene potencial y que lo haga, pero yo creo que nosotros tenemos la obligación de ayudar a desarrollar a las personas. Cuando vemos talento, tenemos que ayudar a decir cómo sacar mejor ese talento. Es como una piedra que uno sabe si es carbón o si es diamante. Y la verdad que uno podría hacer vista gruesa y decir, bueno, es otra piedra. Y si es un diamante. Entonces, no dejemos de mirar a la gente para poder tratar de ayudarla a mejorar. Pero desde el punto de vista nuestro, seamos líderes, no esperando la institucionalización, no esperando el reconocimiento verbal, pero el reconocimiento de nuestros pares. Yo digo que hay una gran diferencia del qué y el cómo dentro del liderazgo. Y cuando lo comparo en el sector público y privado, acá tiene un peso más fuerte todavía, que es el cómo. A mí cuando me promovieron para directora por General Motors, tenía 35 años, uno de los vicepresidentes me mandó un mail, me dice, mirá, dice, acuérdate que el cómo es tan importante como el qué. Y me quedó grabado. Y la verdad que es así, porque en el cómo uno va dejando soldados muertos en el camino. En el cómo uno va dejando amigos a lo largo en el camino. Y a veces las batallas son muy difíciles y uno tiene que estar consciente de que el cómo va haciendo las cosas. Puede ayudarlo o puede no ayudarlo cuando llegue al final. Yo digo, una batalla, una guerra que uno va, va a varias batallas, va a la primera batalla, no le importa cómo lo hizo, mató a la mitad de su equipo, de su tropa, pero ganó la batalla. Va a la segunda batalla, ya tiene la mitad de la gente, de los soldados, la tropa. Va a la batalla, no le importa cómo la gana, la gana, queda a la mitad, ya está con un cuarto. Va a la última batalla, tiene un cuarto de lo que tenía, logró ganar la batalla, murieron todos. Queda solo él. Cuando va a la próxima batalla, está solo. El cómo uno lo hace las cosas, el cómo uno resuelve resultados. Y la verdad que es difícil porque cuando uno tiene empresas a veces que están en procesos muy difíciles, momentos de crisis, momentos de reestructuración, que uno termina mirando solo los números, una planilla de Excel, uno a veces se olvida que hasta ese número negativo que está en el Excel podría ser más negativo si la gente no estuviera comprometida para mantener ese número negativo. Entonces, cómo uno hace las cosas, cómo uno comparte los momentos de crisis, cómo uno cuenta las cosas buenas que están ocurriendo, cómo uno motiva, cómo uno desmotiva, cómo uno cuenta la visión que tiene. Es tan importante como qué es la visión. El cómo es tan importante como el qué. En la política yo digo la gran diferencia, una de las grandes diferencias del sector público y privado, que en el privado uno se puede equivocar con el cómo. Tiene la visión, este es el objetivo, esto es lo que vamos a hacer. Y si se equivoca en el cómo, y bueno, a algunos se les sacrificará un poco la carrera, otros tendrán algunos enemigos corporativos en el medio del camino, les costará después hacer relaciones con algunos socios estratégicos para un próximo proyecto. Pero en la política es más importante el cómo todavía que el qué. Porque si uno no lo hace en conjunto con las relaciones interpersonales, difícilmente va a lograr lo que necesita hacer. El otro punto es la diferencia de ser y estar. Y eso es muy importante para los líderes y para nosotros como personas. Cuando llegué acá a Argentina, no sé si fue un periodista, un hombre o una mujer, me preguntó, bueno, ¿cómo es ser presidente General Motors? Yo le dije, yo no soy presidente General Motors, yo estoy presidente General Motors. El periodista me miró y me dijo, ¿cómo estás? Digo, sí, estoy. Me mandaron acá, hace dos meses yo estaba en posventa, y dentro de un año, dos años, yo no tengo idea de dónde voy a estar. Pero yo estoy presidente General Motors, no es un título noble inglés. Un día me pueden echar de General Motors. Yo era presidente de Aerolíneas y me echaron de Aerolíneas. Entonces yo no soy presidente, yo estoy. ¿Y por qué eso es importante? No es por un tema de humildad, es por un tema de concientizarse de que ese es un lugar que yo lo tengo que luchar y hacer merecer todos los días. No es porque llegué a un título, a una tarjetita, a un reconocimiento que digo, bueno, ahora me relajo y ahora ya que los demás hagan las cosas que tengan que hacer. No. El trabajo de líder empieza en el momento que dicen, ¿sabes qué? Te lo hiciste por merecer, ahora lo sos. Sonaste. Y sí, ahora no es solamente hacer mi trabajo, tengo que asegurar que los otros saben lo que tienen que hacer, tengo que ser el colchón entre lo que mi jefe me dice y lo que le tengo que decir a los que están abajo. O sea, el trabajo de líder hay que hacerlo todos los días y hay que hacerlo por merecer. El trabajo de líder no es porque uno llega a una posición, por más que no tenga ambiciones de seguir creciendo en la vida, tiene que seguir hacerlo por merecer. Es como cuando uno no es líder todavía, uno lo va remando y dice, bueno, en algún momento me van a reconocer, me van a dar un aumento, me van a promover. El líder es lo mismo, por más que uno haya un crecimiento de líder superior, pero hay que hacerlo por merecer todos los días. Y el último es el 24 por 7. Acá tengo una anécdota que va a ser más fácil resumirla. Una vez estaba en un evento de idea y en un break, un coffee break, empezamos un grupito de empresarios, yo estaba en General Motors, empezamos a hablar mal de telefonía celular. Dice, no, porque esta no funciona y esta otra tampoco funciona y esta no funciona. Bueno, no sobró ninguna, eran todas unas porquerías, nada funcionaba. Y dijimos, bueno, no tenemos solución para los teléfonos celulares. Entonces, bueno, me siento en mi mesa y agarro todas las tarjetas que nos habíamos repartido al final de nuestra reunión de desahogo psicológico, emocional con relación a los celulares. Y empiezo a ver las tarjetas y tenía la tarjeta de un presidente de una operadora de celulares. Y yo dije, espera, esta persona, esta tarjeta era de una de las personas que estaba en esa ronda. ¿Quién era esa persona? ¿Qué dijo? A ver, tratando de hacer memoria, ¿no? ¿Se habló de esa operadora? Sí, se habló de esa operadora. ¿Y qué dijeron? No, solo cosas malas. Pero ¿y quién dijo cosas malas? No fue el otro. ¿Y este dijo algo? No, no la defendió. Y yo, pero este es el presidente de la operadora. Yo en una época más extrema, tenía toda la área postventa de General Motors en Brasil y Sudamérica. Cuando veía un auto Chevrolet parado en una banquina, yo decía, tengo que parar para ver qué le pasó. El que estaba al lado mío me decía, estás loca. Le digo, pero es un cliente, tiene un problema. Y dice, ¿cómo va a parar ahora para preguntarle qué le pasa? Va a decir que el que tiene problemas sos vos. Cuando uno está en una empresa y cuando uno es líder de una empresa, no es que soy líder del área de postventa, o soy líder del área de compras, o soy líder de... No, yo soy líder de la empresa. Si hay alguien que está hablando mal de mi producto, de mi empresa, es mi obligación no resolver el problema, porque puede ser que yo esté en un nivel tan abajo que ni siquiera sé con quién tiene que resolver el problema. Pero yo tengo la obligación de decir, ¿me pasás tu contacto a ver de qué forma te puedo ayudar? En General Motors durante una época se armó un programa, estoy hablando de 1990 y algo, que era Adopte un Cliente. Después el Adopti, que es el Adoptar, era Afogue, Ahogue un Cliente, porque llevaba un momento que nos mataban los clientes, pero el concepto era, adoptemos el cliente. O sea, un cliente que necesita ser apoyado, es un cliente que va a hablar bien de nosotros. Lo mismo pasa entonces con nosotros en lo que es vender, cuidar, proteger la marca de una empresa. A veces uno se pone en la posición de que la empresa tiene que hacer las cosas por mí y la empresa tiene que pelear por mis derechos y la empresa. ¿Y vos qué haces? Si la empresa deja de existir, vos dejas de tener tu trabajo. Entonces, yo creo que el líder tiene esa responsabilidad, no es que está trabajando 24 por 7, pero si yo escucho algo que está relacionado con la empresa que yo trabajo, es mi obligación decir, bueno, ¿esto le puede ayudar a generar negocio? Y voy y se lo mando al área de compras o al área de comercial, pero es parte de vivir el liderazgo. ¿Cómo crecemos? Esto no lo tengo en mi libro. Una vez Sergio Sinay me dijo, ¿qué te olvidaste de escribir en tu libro? Y le dije, bueno, me faltó escribir un poco más sobre feedback. Yo creo mucho en el feedback. Es la única forma de crecer. Y crecemos como personas y crecemos como líderes. Entonces, cuando somos chiquititos, alguien nos tiene que decir que es peligroso cruzar la calle, para dónde hay que mirar antes de cruzar, que es peligroso agarrar caramelos de extraños. Y ahí con eso empezamos a aprender. La única forma de aprender es con el feedback. Y la única forma de aprender es si escuchamos. Tenemos dos oídos, dos oídos. Y es impresionante nuestra capacidad de desconectar y no escuchar lo que no queremos escuchar. Y el feedback es muy importante. El feedback es importante porque te va a decir lo que te gusta y lo que no te gusta. Y te van a decir lo que es cierto y lo que no es cierto. Pero no importa lo que no es cierto. Porque si te lo dicen, es porque algo hiciste o algo está fallando que vos no estás pudiendo comunicar realmente como sos. Nosotros tuvimos un caso con una chica que trabajaba en investigación de mercado y tuvo una reacción muy fea con su gerenta. Y bueno, yo la llamé y le dije, mira, Lau, no, tu reacción, entiendo tu punto, tenés razón. La quería ahorcar yo a la gerente. Pero vos no le podés faltar el respeto a tu gerente. No le podés faltar el respeto adelante de tus pares. Pues si tenés un problema, decís, podemos hablar después. Agarrás al costado y decís, mira, las cosas no funcionan hacia acá. Esto no va a funcionar. Si querés vamos a hablar con Isela. Pero no es la forma como la hiciste. Vos no sabés hacer el manejo. En Geramoto había un libro de competencias, Lominger, que se llamaba Managing Up. O sea, no el libro, pero una de las competencias era, ella no sabía hacer el Managing Up. Hacía muy bien cómo manejarse y relacionarse con los pares, con la gente hacia abajo, pero con los líderes era un desastre. Entonces, en su evaluación le puse, bueno, Lau, me tenés que mostrar. Y se enojó muchísimo. Se enojó, me dice, no, ¿cómo me vas a poner eso? Le digo, pero Lau, es lo que yo he visto. No, pero no es cierto. Le digo, demostrámelo que no es cierto. Yo, en seis meses, si vos me demostrás que esto es diferente, yo te lo cambio. Y al revés, digo, impresionante la evolución que Lau Dicea tuvo en este momento con la mejora de esta competencia. Me pasó a mí con mi jefe. Yo creía que era la persona más customer focus y más enfocada en el cliente que existía en General Motors. A nivel global, mundial, de universo. Pensaba, yo vivo en el cliente, pienso en el cliente, solo pienso, hago todo por el cliente. Llega mi jefe cuando estaba en investigación de mercado y portafolio. Y me dice, bueno, me hace la evaluación. Me dice, bueno, dos competencias buenas y dos que tenés que mejorar. Una que tenía que mejorar era foco en el cliente. Me mató, me mató, me mató. Dije, ¿qué hice? ¿Qué es de mi vida? ¿El crisis existencial en serio? Porque decía, no, yo vivo por el cliente, no me pueden decir eso. Le digo, estoy mal yo. Estoy mal yo. Mi referencia está mal. Yo creo que soy enfocada en el cliente, pero debe haber otros que son más. Y yo no me he dado cuenta. Entonces, yo tengo un problema. Entonces, ¿qué hice? Yo no le rebatí a mi jefe, decía, no, vos no tenés razón. Dije, si él vio eso, está viendo un ángulo mío, está viendo actitudes mías que realmente demuestran que yo no soy enfocada en el cliente. Algo yo estoy haciendo mal. O porque no soy enfocada en el cliente, o porque no soy tan enfocada como imaginaba, o porque hay algo que estoy haciendo que no lo estoy demostrando. Bueno, salgo de ahí con mi jefe, totalmente deprimida, y digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Tenía unos escalones para bajar. Dije, no, antes de bajar el escalón voy a hablar con el vicepresidente. Entonces, adentro y le digo, Marcos, ¿podés hablar? Me dice, sí, sí, puedo hablar. Bueno, le digo, Marcos, ¿cómo me ves? ¿Vos te parece que yo soy enfocada en el cliente? Me dice, sí, montón. Le digo, bueno, menos mal. Ahora podemos hablar. Le digo, ¿me puedes dar ejemplos de dónde me ves que soy enfocada en el cliente? ¿Qué hago que te hace ver que yo soy enfocada en el cliente? No, me parece fantástico. Todas las reuniones, nosotros teníamos una reunión por mes que se llamaba Strategic Planning con el Comité Ejecutivo de Mercosur. Y en esas reuniones nosotros llevábamos insights de consumidores o clínicas, resultados de clínicas que habíamos hecho, investigaciones de mercado o notas y artículos que veíamos de algún lugar que nos tenían que empezar a hacer pensar al Comité Ejecutivo de hacia dónde iba el mercado y el mundo con relación al cliente o al consumidor. Entonces me dice, no, cada vez que vas a entrar en estas reuniones, es impresionante la cantidad de información que tenés sobre los clientes y contás anécdotas de la clínica, de lo que dijo uno en un focus group. Es fantástico. Así que cuando entramos a la reunión, yo para mí, todo lo que estás mostrando es enfocada en el cliente. Le digo, ah, sí, sí, pero tus presentaciones no hablan nada del cliente. Le digo, ¿cómo no hablan nada del cliente? No, 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 vos lo decís todo afuera. Le digo, ¿en serio? Le digo, bueno, gracias. Salgo bajando las escaleras, corriendo, junto al equipo de investigación de mercado y de portafolio. Le digo, chicos, ¿podemos ver las últimas cinco presentaciones que le hicimos al Comité Ejecutivo? Sí, 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 vamos a verlas. Empezamos a ver. No se mencionaba el cliente una vez. Lo tenía en backups. Después de los 20 charts, donde ya llegamos a la conclusión y ya nadie más quería ver nada, empezaba a hablar de cómo habíamos llegado a estas conclusiones. Digo, el problema soy yo, no es mi jefe. Entonces dije, bueno, acá hay que cambiar todo, vamos a cambiar la forma, o sea, lo que voy a traer, lo que he dejado al último, lo voy a resumir, lo voy a poner al principio. Y mis presentaciones no cambiaron nada del contenido, lo único que cambiaron fue el orden. Agarré un resumen de lo que era el backup, donde hablaba de cliente y lo pasé para adelante. A los dos meses mi jefe se va, entra un jefe nuevo y justo venía el grupo global de producto, el comité, el top senior management de Detroit de producto y venía el jefe de mi jefe, de planificación. Bueno, reuniones, nosotros presentando estrategias de portafolio, a dónde íbamos, qué sé yo. A los dos días, tres días de esa reunión, me llama mi jefe a mi sala y me dice, se le estoy haciendo tu evaluación y estoy comparando con lo que tu jefe anterior te había dado y me llama la atención que puso acá que vos no eras enfocada en el cliente. Dije, lo vio. Entonces me dice, pero John, que era su jefe, me dice, me dijo que nunca vio a alguien tan enfocada en el cliente, en la corporación como vos. Dije, lo logré. Pero no es que lo logré porque ahora soy reconocida. Logré que lo vieran. Logré que poder transmitir lo que yo realmente siento y que en cualquier ángulo que me viesen, en los 360, pudieran realmente decir, esta chica es enfocada en el cliente. No significa que yo me iba a sentar y decir, bueno, ahora ya lo logré, pero era, ¿cómo sigo yo trabajando para que vean que yo soy enfocada en el cliente? Entonces, la única forma de crecer es escuchar y uno va a escuchar las cosas que no le gusta. Mala suerte o bienvenido. Hay gente que da feedback y prefiere decir, ah, no, yo prefiero dar feedback, son las cosas buenas. Entonces a veces uno se encuentra con empleados en una organización y dice, ¿y esta persona? ¿Cómo hace? Hace 20 años que está acá. Y nadie la quiere, nadie le pasa trabajo. Y voy a decir, ¿pero qué hace esta persona? Y bueno, es que el jefe nunca le quiso decir mucho lo que tenía que hacer. Les digo con todo el dolor del alma, dolor del alma, la primera persona que tuvimos que sacar de Aerolíneas fue una persona que era un gerente financiero, que amaba la empresa, una persona fantástica, pero cuando hicimos la primera reunión de costos, de gastos o costos, no podía separar lo que era costo indirecto e indirecto. La persona tenía 40 años trabajando en la empresa. La persona tenía 30 y algo de años, porque tenía sus 60 años de edad. Y vos decías, ¿qué desperdicio? ¿Por qué no le avisaron hace 30 años? ¿Por qué no le enseñaron hace 30 años y lo educaron, lo entrenaron adecuadamente? Y ese problema es nuestro, como líderes, porque es más fácil decir solo las cosas buenas. Es más fácil golpear la espaldita y decirle, ¿qué buen trabajo hiciste hoy? No importa, lo voy a hacer yo de vuelta. No funciona. Uno tiene que ayudar a que el otro se pueda desarrollar. Así que es muy importante el poder escuchar. Y el arte de dar feedback es realmente un arte, porque cuando uno da feedback, cuando uno decide dar feedback, puede motivar o desmotivar. Y es donde uno tiene que decir, ¿cómo motivo dando feedback? Y hay gente que es muy mala dando feedback, pero muy mala dando feedback. Que la persona sale llorando y vos lo decís, pero, ¿qué te dijo que soy un desastre? Digo, no, ¿le pediste ejemplos? Y a veces, muchas veces, es el que recibe el feedback que lo tiene que ayudar a la otra persona y decirle, ¿cómo te ayudo para que me puedas ayudar con ese feedback que me das? ¿Me puedes dar ejemplos? ¿En qué situaciones ves que yo me comporto de esta forma? ¿O en qué situaciones? ¿O qué te parece que yo podría hacer para mejorar? Pero necesitamos que preguntemos. Si nosotros nos preguntamos, no vamos a crecer, no vamos a desarrollar. Así que, bueno, gran parte, voy a pasar para la otra parte, lo que es transformación. Tenemos un problema acá de configuración, pero bueno, no importa. El gran desafío que nosotros tenemos es ser conscientes, ¿no? Es ser conscientes hoy y el futuro de todo este proceso de transformación, de nuestro rol como líder, de nuestro rol como colegas de trabajo, porque como colegas de trabajo también tendríamos que dar feedback. Yo tenía una compañera que tenía una voz de pito y la verdad era muy buena, muy, muy buena, Claudia, muy, muy buena. Cuando entré en el comité ejecutivo yo veía que todos hacían así. Yo decía, pobre, el contenido que tiene esta chica es tan bueno, es tan bueno, y nadie le va a decir nada. Entonces un día le agarré a mi jefe, porque era jefe de ella también, y le digo, ¿por qué no le dicen a Claudia que la puedan ayudar con una fonoaudióloga o algo? Entonces me mira diciendo, ¿pero querés que yo la mande al frente? Y yo, no, hay que ayudarla. Yo no sé si ella sabe que tiene ese tono estridente o no, pero si yo miro la cara de todos cuando yo estoy hablando y pongo esa cara, digo, o estoy hablando una barbaridad o no creen lo que yo estoy diciendo, pero no pienso de repente que es por mi voz, mi tono de voz. Quizás voy a pensar que es por el contenido. Entonces es muy importante que nosotros podamos ayudar a los demás, pero ser conscientes de ese proceso, que podemos ir transformándonos cada vez en mejores líderes. Así que voy a hablar un poco del estilo de liderazgo, y acá voy a tratar de acelerar, así vamos más rápidos. Hay diferentes estilos de liderazgo, y esto es muy importante, porque a veces uno piensa que es un país y en realidad en una misma empresa podemos tener sectores viviendo diferentes momentos. Hay un momento que es de la alegría, digo, wow, fantástico, cuando todo está funcionando, la empresa está creciendo, ahí está bueno ser líder, ¿no? Dice, bueno, hacemos focus groups o hacemos reunión de fin de año, hay fiesta de fin de año, nos vamos a juntar todos los viernes de happy hour. Está buenísimo cuando la empresa crece. Pero hay otros momentos donde realmente estamos en tormenta total. Y un líder, que puede ser un líder de una empresa que está creciendo, es diferente del líder que se necesita a veces para una empresa en crisis. Y eso nosotros tenemos que ser conscientes, porque no significa que uno es mal líder, o malo líder, si solo sirve para una cosa o para la otra. Pero es parte de ser consciente de dónde yo aporto más a una organización. Hay gente que es muy buena liderando startups, muy, muy buena. Sabe cómo arrancar una startup. Yo estoy en un directorio de una fintech en Miami, yo los miro y les digo, ¿cómo hacen esto de startup? Me siento la peor de las peores en, ¿cómo armaría una startup? Mi estilo de liderazgo me lleva a esto, o sea, yo soy buena en esto, me encanta. Dígame, ¿hay una tormenta? Ahí voy yo, voy yo. ¿Hay una guerra? Yo en Yeramoto decía, mándenme a la peor guerra. Me encantan las guerras, me encantan los conflictos, me encantan las reestructuraciones. Pero hay gente que le tiene pánico. Y lo peor que nos puede pasar es que cuando uno tiene que vivir un proceso de cambio, de transformación, que le tiene pánico, no se haga un costado. Y hacerse un costado no es decir, yo no soy capaz, pero es decir, ¿quién es más capaz en mi equipo? ¿Con quién me puedo apoyar en mi equipo? Para que yo lo pueda estimular, empoderar, y yo lo voy a acompañar, pero desde lo que yo puedo liderar como equipo y grupo, organización o célula. Pero es muy importante que nosotros seamos conscientes, porque es parte de la limitación que tenemos. ¿Podemos aprender? Sí, podemos aprender. Pero dependiendo de lo que es, uno puede aprender fácilmente a manejar una empresa que está todo bien. Pero el que manejó toda su vida en empresas que está todo bien, es muy difícil que en el momento de la crisis, uno diga, bueno, ahora que hay crisis, voy a dedicar a aprender cómo se maneja una empresa en crisis. Lamento. Puede ser que mañana la empresa ya no esté y tu aprendizaje se acabó en un día porque la empresa desapareció. Entonces, tenemos que ser conscientes de que uno tiene que entender cuáles son sus limitaciones como líderes y líderes de qué somos mejores. El ambiente de trabajo, yo digo que es uno de los grandes desafíos que tenemos. Una vez cuando trabajaba en la fábrica en Arlington, en Texas, teníamos un problema de sensor de oxígeno, se nos caía el sensor de oxígeno. Siempre había competencia en el primer o segundo turno. Y en el primer turno era un desastre, siempre perdían el sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno es lo que mide emisiones y lo vemos solo al final de la línea de producción. El auto ya se armó, varias horas de proceso de producción, y cuando llegamos al final y prendemos el motor, descubrimos si se prende la lucecita que emisiones no funciona. Y hay que ir, poner el auto de vuelta a la línea, abrir el motor, sacar un montón de cables y poner el sensor de oxígeno. Bueno, un desastre. Entonces, había una chica que siempre era la líder del área de motores y a ella siempre se le caían los sensores de oxígeno. Entonces, le dije, mira, Dafri, basta. Le digo, no puede ser que en el primer turno no podemos tener. Me dice, no, hagamos una reunión. Le digo, te ayudo a resolver el problema. Junta a tu equipo, toda la gente que trabaja bajo convenio, en la línea de montaje. Agarramos uno de los breaks, nos juntamos todos y vamos a analizar qué es lo que está pasando, por qué a ustedes les pasa eso, porque en el segundo turno no pasaba. Entonces, agarramos y decimos, bueno, junta el equipo. Esto es Texas, el mundo de los cowboys. Texas, promedio de tiempo de General Motors, 30, 40 años. Gente de mucha edad, que arrancó con 11, 12 años de edad en la fábrica. Junta a todos y Dafri llega y dice, bueno, les quiero presentar a nuestra gerente de producción, es ingeniera mecánica. Y yo la miro y le digo, ¿qué le voy a decir? Que además de ser sudamericana, estudia comunicación social. Le digo, bueno, pasemos las introducciones y vamos directo al problema. Entonces, un periodista una vez me pregunta, dice, bueno, viendo toda la carrera que hiciste, ¿hubieras estudiar ingeniería? Le digo, no. La carrera que hice, yo me envié y casi me especializo en operaciones porque me fascina lo que es operaciones, me fascina la ingeniería, me fascina armar autos, pero hubiera estudiado psicología, sociología, antropología. Nos está faltando entendernos más a las personas. El ingeniero que no entiende cómo comunicarse no va a salir de una planilla de Excel, no va a salir de un dibujo en un CAD, no va a salir. Tenemos que comunicar más. Y en el ambiente de trabajo es muy importante comunicar. Es importante comunicar cuando las cosas van bien y es importante comunicar cuando las cosas van mal. Y a veces hay gente que dice, no, con las cosas van mal, mejor no comunicar. Digo, sí, hay que comunicar, porque es el momento que nos tenemos que unir entre todos y arremangarnos las mangas y decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer para ver cómo ayudamos a esta empresa? Estamos todos en el mismo barco. La comunicación es muy importante. En Aerolíneas nosotros empezamos a hacer las cartas de presidencia que tenía un objetivo que era empezar a armar la cultura de la empresa. La cultura de la empresa y eran cartas que eran estándares. Estándares, primer párrafo, logros obtenidos ese mes. Segundo párrafo, otros logros que no estaban relacionados con las métricas que también habíamos obtenido. Y el tercero era cosas que todavía teníamos que hacer hasta fin de año. Como diciendo, acá se trabaja por año, se trabaja en un presupuesto. ¿Cuáles son los conceptos que tenemos que trabajar? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son las palabras claras, claves que nosotros queremos tener dentro de la organización? La comunicación con los empleados para poder explicar hacia dónde vamos es muy, pero muy importante. Es gracias a la comunicación que uno agarra a las personas y las compromete. Hace con que ellas se sientan partes de un proceso. Así que las personas para mí es donde comienza y termina todo. Yo digo que uno hace cosas por las personas, son los clientes, puede ser por los accionistas, lo hace por medio de personas, puede ser los proveedores, los distribuidores, los sindicatos, y lo hace con personas. Si no hay empleados, colaboradores, no hay cliente. Entonces, tenemos que volver de vuelta al concepto de liderazgo, que a veces dicen que es un liderazgo más humano. Yo lo llamo que es un liderazgo de estilo de vida, donde es el servicio. Y sé que la palabra suena feo, pero es servidumbre. El líder tiene que servir. El líder tiene que servirle al empleado, el líder tiene que servirle a sus accionistas, el líder tiene que servirle a sus colaboradores, bueno, a sus clientes. Pero es parte de ese proceso de servir. Yo estoy al servicio de. No es que sírvanme. Yo como líder tengo que asegurar que estamos todos atendiendo y asegurando que todos hacen su parte para poder lograr lo que yo tengo como visión, o lo que los accionistas o los dueños tienen como visión. Es muy fácil querer ser servido cuando uno es líder. Y es muy triste decir, bueno, yo tengo que servir a los demás. Pero les puedo asegurar que cuando ese concepto está compartido con la gente, con los empleados, los empleados te empiezan a servir. Y uno empieza a recibir mucho más de lo que puede dar. Y por último, hablando de cambios, cuando uno habla de cambios, se acuerda de Chak, es inevitable, uno piensa, wow, no, los cambios, es una palabra. Y la verdad a mí me causa gracia, porque obviamente yo estoy de aquel lado de la tormenta, del barco que está en la tormenta, me fascina. Pero lo interesante del cambio, para que los pueda dejar de asustar, es que es algo que es natural en la vida. ¿Cuántos de ustedes usaban lentes, los que usan lentes, cuando nacieron? ¿Cuántos tenían canas cuando nacieron? ¿Cuántos se imaginaron que en el 20, hoy es día 30, 30 de octubre del 2019 van a estar sentados en la UCEMA, hace 20 años? Todos los días cambiamos. Uno se casa, se separa, uno se casa, tiene hijos. Cambiamos todos los días. Aparece una roga nueva, un pelo blanco, la panza. Si nosotros cambiamos todos los días, ¿por qué le tenemos miedo al cambio? Así que se los dejo como pensamiento. No le tengan miedo al cambio. Abrácenlo, porque es parte de nuestra naturaleza. En este momento, un montón de células están muriendo y nuevas están surgiendo. Ojalá sean todas buenas, ninguna mala. Pero estamos en proceso de cambio todos los días. No le tengan miedo. Abrácenlo. Cuando uno abrace el cambio, y de vuelta, abrazarlo no significa voy a liderar el cambio. No, abrazarlo es amigarse. Decir, ¿sabes qué? No te tengo miedo. Es como cuando uno tenía miedo a los fantasmas. Decía, no, 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 yo no voy a entrar en esa pieza. Y un día uno dice, bueno, ahora voy a tener coraje y voy a mirar debajo de la cama, voy a abrir los placares. Enfrentémoslo, porque cuando enfrentamos, decimos, pero no era tan difícil. Así que bueno, amiguémosnos con el cambio. Y el cambio, lo que yo digo, es que genera un estrés, genera una adrenalina. Yo digo que el cambio es más o menos como un revólver, el revólver de un atleta, que es diferente del revólver que uno tiene apuntado en un asalto. El revólver que uno tiene apuntado en un asalto, uno se congela, no respira, no dice nada y dice, bueno, que me diga lo que tengo que hacer, pero estoy paralizada. El revólver del atletismo es el que uno está esperando con todos los músculos y la adrenalina mil, esperando el tiro para poder salir corriendo. Y dar lo mejor de uno. Entonces, ese estrés, esa ansiedad que se genera, la que tenemos que provocar en las organizaciones y en nuestro cuerpo, no es la de la parálisis, pero sí la de decir, yo quiero correr y voy a dar lo mejor de mí. Así que el gran tema aquí es cómo nosotros generamos la medida de ese balance. ¿Cuál es la clave? Es la medida. Hay gente que puede tomar transformaciones, proyectos de cambio y hay otros que no. A mí me pasó muchísimo que a mí me fascinan los proyectos de transformación y digo, bueno, vamos a hacer todos transformación y vamos a armar el equipo. Pero yo tengo que ser consciente de que si yo tengo alguien en mi equipo que está pasando por una situación muy grave de forma personal, que sea un divorcio o un hijo que está con algún problema o un familiar, ese proceso de cambio que está viviendo esa persona no lo va a permitir hacer un proceso de cambio o acompañar un proceso de cambio dentro de una organización. Así que tenemos que ser conscientes de quiénes son parte de nuestros equipos de transformación. Así que mi último mensaje es, evolucionamos o desaparecemos. No hay fórmula. O sea, todo el tiempo estamos cambiando y lo mejor que nos puede pasar es que seamos conscientes en ese proceso de transformación. Así que bueno, abro preguntas. No sé cuánto tiempo tenemos. Gracias. 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 Solo me faltó un único concepto. Equivóquense. Se tienen que equivocar. La vida, aprovechen para equivocarse. Pidan disculpas, pero levántense rápido y vuelvan a intentar. O sea, no hay éxito sin errores. Y ustedes mismos deben haber probado que cuanto más errores tenemos, más disfrutamos el éxito después. Así que equivóquense porque es parte del proceso de desarrollo y de aprendizaje. Así que no lo quería dejar pasar. Muchas gracias. ¿Te abrimos a preguntas? Abrimos a preguntas. 15 minutos. Lo que necesiten. Gracias. Hola. Así como Sinay te preguntó cuál es la parte del libro, digamos, que te hubiese gustado también escribir, te pregunto, ¿qué es lo que crees que te, o tu sueño, de qué es lo que te falta evolucionar en tu liderazgo? Wow. Bueno, yo hace dos años, hace dos años, dije, bueno, entré a trabajar en una empresa familiar, sector financiero, ¿no? Y digo, bueno, uno siempre sigue aprendiendo. No entendía nada de finanzas, sigo sin entender. Digo, finanzas corporativas es fácil de entender, las bancarias es muy etéreo. Pero las empresas familiares era algo, un capítulo que yo nunca lo había vivido, nunca lo había visto y nunca lo había sufrido. Así que le dije a mi jefe, lo puedo decir porque se lo dije a él, dije, si algún día tengo tiempo de escribir otro libro, va a ser cómo sobrevivir a una pyme familiar, porque es muy difícil, muy, muy difícil. Las empresas familiares, bueno, mi padre tiene una empresa familiar y yo escapé, dije, no, quiero trabajar con él. Pero yo veo a mis hermanos y veo la expectativa que él tenía que yo trabajara, la expectativa de lo que él quisiera que los hijos fuesen. Y la verdad es que es muy difícil armar organizaciones eficientes cuando uno tiene la genética de por medio. Entonces yo creo que lo que sigo aprendiendo y no dejo de asombrarme es de cómo trabajar en una empresa familiar, cómo sobrevivir a una empresa familiar. Y lo que me trajo también en el grupo donde estoy, que es uno de los grandes aprendizajes que he tenido en estos dos años, es que uno termina, y yo lo he vivido, pero nunca lo vi tan claro, de cómo uno puede tener una relación con gente que es totalmente diferente a uno, pero en vez de mirar las diferencias, mira las similitudes. Entonces uno dice, uno puede construir algo a largo plazo, dejando de lado las cosas con que uno no está de acuerdo, y que puede decir, ¿qué tenemos en común? Atémonos de estas cosas y trabajemos en algo que nos va a hacer crecer con estos elementos en común. Así que esto es lo que he aprendido en los últimos años, pero todavía me falta mucho para aprender lo que son empresas familiares. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vos has tenido una perspectiva cultural en el trabajo que has hecho, porque has estado en muchos países. De acuerdo a esa perspectiva cultural, ¿cómo ves los distintos liderazgos, o cómo ves cómo las culturas lideran, o cómo las personas de distintas culturas lideran en distintos lugares en el mundo? Interesante la pregunta. Hoy un periodista me hizo una pregunta similar, comparando Brasil y Argentina. ¿Te puedo hablar de global, a nivel global, porque teníamos las discusiones globales de portafolio, con los chinos, coreanos, inclusive? Es muy difícil un liderazgo occidental entrar en un liderazgo oriental. Y es muy difícil el liderazgo oriental entrar en el liderazgo occidental. Muy, muy difícil. Porque el oriental tiene la naturaleza que el liderazgo viene por otras razones. Viene más por lo hierárquico, por lo, a veces, social, piramidal. Y el occidental ya salió de ese lado y va más a la meritocracia. Entonces, son conceptos muy diferentes cuando uno mira Oriente-Occidente. Después uno tiene otras características que tienen que ver con la cultura de uno. Yo digo que el brasilero es, de todos, es la cultura más optimista, más optimista, y lo que es muy peligroso, muy, muy peligroso. Me acuerdo cuando llegaban los extranjeros a liderar la empresa, lo primero que venía me decían, me dijeron que tengo que tener cuidado con... Digo, sí, es cierto. El brasilero te va a decir, todo es posible. No te preocupes, lo vamos a hacer. Va a funcionar. Él, al final, vamos a lograrlo. Y pasa la semana, pasa la otra semana, y voy a decir, estamos llegando cerca la fecha. Digo, no, no te preocupes, lo vamos a lograr. Digo, ¿este es optimista o me está mintiendo? Y lo logran. Vos estás hasta acá. Digo, no, tengo que hablar ahora con la corporación para decir que no voy a llegar los tiempos. Pero el brasilero tiene esa cosa de que es optimista y lo va a trabajar hasta el final. Y el argentino es, no, esto no funciona, esto no funciona por esto, esto no funciona por aquello, esto no va a funcionar, no va a funcionar. Entonces, es insólito porque dos países que están tan cercanos y donde uno ve el cruce de líderes que van de un lado al otro, dicen, ¿cómo podemos sobrevivir? Entonces, ¿cuál es el escenario ideal? El líder de un lado con la gente del otro. Entonces, el líder argentino dice, no, esto no va a funcionar. Y la gente dice, sí, pero lo vamos a hacer. Entonces, los que dicen que lo vamos a hacer lo terminan convenciendo al líder y lo capacitan a ser un poco más optimista. Pero yo creo que más allá de lo que es la cultura, uno tiene que entender la cultura de su grupo, de su equipo. Y la cultura de su equipo va más allá de lo que es la cultura del barrio, de la ciudad o del país o de la provincia o de la región donde está, o de qué empresa es, si es una empresa local, si es una empresa que está asociada con americanos o con europeos y qué tipo de Europa, o de qué país de Europa. Porque esa es la cultura que uno tiene que realmente entender y decir, bueno, ¿cómo yo me comunico y hago con que mi equipo sea eficiente? ¿Cómo entiende mi equipo las directrices que yo tengo que hacer? ¿Y cómo yo recibo de mi equipo las cosas que no están funcionando y que yo tengo que hacerlas de forma diferente? Entonces, yo no creo que hay culturas de liderazgos de acuerdo al país que sean más eficientes o menos eficientes. Yo creo realmente en la subjetividad de lo que es el líder que dice, bueno, yo tengo una visión, sé lo que hay que hacer, es una visión correcta, porque uno puede tener una visión de estrellarse en el Titanic contra un iceberg, pero tener la visión correcta que realmente lleva a un crecimiento sustentable, a una transformación o al objetivo que uno necesite, de poder armar ese equipo para poder hacerlo y que poder llevar y comunicar ese equipo para hacerlo. Independe de la, no depende de la cultura, depende realmente de lo que cada líder ve, de cómo saca lo mejor de su equipo. Bueno, mi pregunta es, vos hablás de la equivocación, digamos, de equivocarse a la hora en la que vos armaste tu carrera profesional. ¿En qué momento dijiste, bueno, yo quiero proyectarme acá en General Motors? ¿Qué fue lo que te llevó a decir, bueno, me quiero quedar en este trabajo? Eso. Bueno, yo soy un caso raro y yo creo que tiene que ver mucho más con mujeres que con hombres, y hay Marcela que es especialista en mujeres. Una de las grandes diferencias que hay entre hombres y mujeres, varias, en el ambiente laboral, es que el hombre dice, yo quiero ser el gerente de tal área, o yo quiero ser el jefe y yo quiero ser presidente. La mujer difícilmente te va a decir, yo quiero ser la gerenta, o yo quiero ser presidente. Nunca se me pasó en la cabeza ser presidente de una operación. Es más, a mí me transfieren en el 2012, en el año 2009, yo era feliz, en planificación de producto yo hacía proyecciones futuras. Yo vivía 10 años adelante, entonces yo estaba en el año 2009, estaba, o 2006, estaba proyectando todo el portafolio futuro, la industria futura, los motores que teníamos que tener, cómo los clientes iban a estar pensando, qué había que hacer con las concesionarias. Yo vivía en 10 años adelantado, y llega mi jefe un día, me dice, bueno, Isela, había cambiado todos los autos del portafolio, me faltaba solo el Celta, me dice, bueno, Isela, campo de pruebas, estamos los dos por manejar un auto, probando un auto, me dice, manejemos juntos este auto. Le digo, bueno, entramos juntos para manejar el auto. Me dice, bueno, quería solo decirte que quería que te vayas a Chile a ser presidente de GEME Chile. Lo miré, le dije, ¿qué? ¿Presidente de GEME Chile? Digo, qué horror. Me mira, ¿no? Me dice, ¿no te entusiasma? Le digo, ¿presidente? No, le digo, yo soy feliz mirando acá el futuro. Dice, no, pero es una linda oposición. Le digo, presidente, ¿a quién le gusta ser presidente? Bueno, a la semana siguiente, reunión en su oficina, y le dice, bueno, estamos comunicando algunos cambios y Celta se va a postventa. Digo, ¿posventa? Le digo, sí, salí del futuro y me fui al pasado. Y fue una de las mejores cosas que me pasó porque me tocó empezar a agarrar los autos que yo había puesto en el portafolio y empezar a ver si lo que yo había pensado que era lo que el cliente quería no lo iba a hacer. Entonces, nunca tuve una misión. Cuando vino el tema de venirme a Arca Argentina, Jaime, que era mi jefe, me llama un día a la noche y me dice, mañana a las 7 de la mañana veniste a mi oficina para hablar. Y mi hija, Lorena, tenía 6 años, 7 años. Entonces, yo llego y a mi casa le digo, che, mi jefe quiere hablar conmigo a las 7 de la mañana. Entonces, ella me dice, te dejaré de hecho algo muy malo, mamá, que te llamas a las 7 de la mañana. Le digo, puede ser, pero qué raro. Bueno, voy y era. Me dice, no, quiero que te vayas a Argentina a ser presidente de GEME Argentina. Y yo lo miré y dije, presidente de GEME Argentina, pero presidente de vuelta. Y ya fue diferente porque como yo había estado manejando todo lo que era postventa, yo tenía un P&L, tenía una estructura de 300 personas, tenía gente que trabajaba bajo convenio, era sin convenio, tenía las concesionarias. Entonces, ya tenía una visión de qué era manejar una operación. Y ahí me entusiasmó. Pero nunca trabajé para la promoción, nunca trabajé para un título o un cargo. Así que la carrera me fue llevando, y yo digo que lo que me fue llevando es mi curiosidad y el amor a los desafíos. O sea, el amar los desafíos y desafiarme, y decir, bueno, ¿qué puedo aprender ahora de forma diferente? ¿Qué es lo que me terminó llevando a la carrera que tuve en General Motors? ¿Alguien más? No veo ninguna mano. Si veo manos arriba, aviso. Hola. Quería preguntarte si tenés ganas de compartir los aprendizajes que tuviste de la experiencia de aerolíneas. Necesitaría dos volúmenes de un libro. Sí, no, yo creo que hay, no sé, yo tengo un, tuve una profesora de historia en el último año de la secundaria acá en Argentina, en Córdoba. Se imaginan, yo llegaba, quinto año, y me enteraba quién era Perón, quién era Menem, que era el presidente en la época, y yo decía, no entiendo nada de esto. Y yo había estudiado, tratado de tordesillas del otro lado, eran los buenos, y ahora los buenos eran malos, era otra historia. Y ella me dijo, la historia en Argentina, uno tiene que esperar 10 años para realmente entenderla. Entonces, creo que dentro de 5 años quizás pueda escribir algo sobre mi experiencia en aerolíneas. Pero sí, fue una de las experiencias más lindas que tuve, a pesar de cómo se dio y del estrés, pero como aprendizaje, como tanto lo que es laboral, humano, la verdad, tengo capítulos de cualquier lado para mirarlo, armados de equipos, relaciones con gremios, yo creo que hay de todo, diría que lo que he vivido, todo lo que es relaciones con gremios, es algo que me fascina porque los argentinos nacieron con los gremios y todavía no los entienden, y todavía no saben cómo relacionarse. Entonces, aprendí un montón, pero bueno, será dentro de algunos años. Hola, acá. ¿Qué tal? Vos hablaste sobre la importancia del marketing personal, entonces te quería preguntar cuál era tu eslogan. Lo tengo en mi currículum, a ver si me acuerdo bien, era Restructuring, o Transformational Leader, es lo que tengo. En una época en General Motors era Just Do It, en una época cuando trabajaba en Estados Unidos en una empresa de fragrancias, era Spiri González, que esa me la puso mi jefa. Dije, bueno, no me dio tiempo de traer otro, pero ese Transformational Leadership es lo que tengo hoy de eslogan. Muy bien. Muy bien. ¿Una más o dos más? Muchas gracias. ¿Cuál es el mejor camino para ser líder con tres o cuatro o cinco generaciones diferentes, incluidas los centenials? Es interesante, porque una vez estábamos en General Motors y los millennials arrancaban. Y fui a llevar una investigación de mercado sobre quién eran los millennials al comité ejecutivo. Entonces, cuando termino de contar quién eran los millennials, cómo venían, levanta la mano un senior, y dice, ya tengo la solución, no los contratemos. Yo lo miré y dije, esa no es la solución. Entonces, y ahí después me pasó en una charla con una persona que me reportaba, me decía, yo no me banco más estos millennials, porque vienen y me piden vacaciones. Digo, ¿vos no te gustaría pedir vacaciones? Sí, bueno, y no, y porque reclaman de la oficina. Y digo, ¿vos no reclamás de esta oficina? Y sí, y no. Digo, todo lo que te reclaman hasta ahora, vos me estás diciendo que también lo reclamabas. Le digo, qué bueno que los millennials están diciendo lo que está malo y lo que quieren. Entonces, yo creo, estoy generalizando, ¿no? Pero yo creo que gran parte de lo que vemos de los millennials, que no están en los centenials, es consecuencia de los padres que trabajaron tanto, tanto, tanto su vida, que los hijos dijeron, eso no, eso no es vida. Pero porque el padre le decía a la mujer, o la mujer le decía, eso no es vida. Entonces, yo creo que nosotros como adultos, como padres, tenemos la responsabilidad de decir, ¿cómo queremos que nuestros hijos se relacionen con el trabajo? ¿Qué significa el trabajo? Así como hablamos de valores, el respeto, etcétera. Pero yo creo que pasa de vuelta por la conexión. O sea, hay un denominador común que uno dice, bueno, acá tenemos que tener un denominador común. Va a haber gente que va a querer más, hay gente que se conforma con menos. Pero ¿cómo encontrar un denominador común donde podamos decir, ¿saben qué? Me encantaría que nosotros pudiéramos tener los viernes libres todos los viernes y no trabajar los viernes. A mí me pasó en General Motors. Nosotros teníamos el, no hacíamos workplace of choice, pero teníamos una encuesta global para entender resultados de engagement y commitment de los empleados. Y me acuerdo que teníamos siete áreas donde se evaluaban las competencias de la empresa si nosotros estábamos promoviendo el compromiso y el engagement de los empleados con la empresa. Y dije, ¿saben qué? Digo, le dije a mi equipo, miren, agarré la presión de Capital Humano y le dije, mira, Adriana, yo no quiero que nosotros digamos qué vamos a hacer. Armemos equipos de trabajo. Entonces, comuniquemos a la organización que con estos resultados, ahora el que se quiera promover, tenemos siete capítulos, cada uno armaremos grupos de cinco, de diez, que se anoten los que quieran, y que ellos vengan y trabajen cada tema que surgió de la encuesta y nos vengan a proponer qué se podría hacer. Entonces, era genial, porque ahí estaban los milenas, centenas, no había centenas, milenas, baby boomers, estaban todos. Y venían con las propuestas. Entonces, era muy gracioso, porque ellos habían debatido y venía y decía, bueno, entonces uno venía y decía, queremos los viernes flexibles. Entonces, ok, interesante, viene flexible. Ahí llegaba el otro y decía, bueno, el mismo grupo. Nosotros queremos, discutimos en el grupo que las personas que estudian puedan salir más temprano del trabajo. Digo, ok, más temprano del trabajo. Y el otro no me acuerdo qué es lo que había pedido, tener el día libre de no sé qué cosa. Digo, bueno, dígame cómo lo vamos a hacer. Dicen, ¿cómo? ¿Cómo lo van a hacer? Sí, porque nosotros tenemos resultados para entregar. Si uno se va el viernes, porque decían, bueno, ¿cómo compensamos el viernes? Y lo compensamos trabajando algunos minutos más durante la semana. Bueno, pero si se van también a estudiar a la facultad, compensamos. ¿Y cuántas horas nos dan por día de trabajo para compensar ese día y medio? Y ellos mismos decían, no, no se puede. Digo, bueno, estamos dispuestos a hacerlo, pero ustedes tampoco se van a quedar 10 horas por día para compensar cuando se van a estudiar y el viernes que quieren tener. Entonces, vengan con una propuesta que podamos hacer las dos cosas. Entonces, cuando uno devuelve, o sea, le dice, yo estoy abierta, pero estas son las condiciones que hay que hacerlo. ¿Cómo lo podemos hacer juntos? Yo no te voy a decir que no. Es un poco la psicología infantil, o sea, yo no te digo que no. Demostrame cómo lo podemos hacer. Entonces, yo creo que es posible cuando uno entiende y trata de hacer un denominador común. Estos son los objetivos que tenemos que llevar a la empresa, esto es lo que tenemos que hacer, cómo lo hacemos, ustedes quieren todas estas demandas, perfecto, seguimos, podemos llegar a estos objetivos que tenemos, cómo podemos asegurar que lleguemos a estos objetivos. Pero son momentos de organización y momentos de los millennials también. O sea, en el momento que el millennial se engancha con un trabajo, se motiva, está estimulado, a veces tiene un líder que lo estimula, parece que deja de ser un millennial, y en realidad tiene mucho que ver con la insatisfacción que uno también trae, pero que no lo expresa. A veces uno quisiera ser el millennial, de poder decir, no me gusta, no me gusta mi jefe, me voy a cambiar el trabajo, pero el sentido de responsabilidad no lo permite hacer. Vamos a ver si queda alguien de arriba. ¿Hay alguien de arriba que quisiera hacer una pregunta? Ahí al fondo. Sí, en voz alta vas a tener que hacerla. Bueno, un buen líder tiene que tener visión. Ah, liderado, una persona que es liderada. Guau, buen liderado. Sería un buen colaborador. El buen colaborador, yo digo que depende, o sea, depende de quién lo ve, ¿no? O sea, es para el líder decir, bueno, adoro a este colaborador, y ahí depende mucho la subjetividad de cada uno, de lo que cada uno necesita desde su posición a sus colaboradores. Te voy a dar de mi visión lo que es una persona que es capaz y que pueda admirar. Es una persona que tiene iniciativa, es una persona que cuando uno tira algo, un concepto, dice, algo voy a buscar y algo voy a proponer como proyecto o como solución a este problema. Es una persona que no lleva y trae, en el sentido de chusme, pero lleva y trae en el sentido de decir cómo puede aportar para que esta organización tenga un mejor ambiente de trabajo. Es una persona que está conectada con el mundo y no solamente conectada con la empresa, que puede decir, creo que nosotros podríamos hacer algo pensando en nuestros competidores, pensando en el cliente, pensando en el mercado. Es una persona que no está viviendo solo la función que ocupa, sino que mira la organización y se conecta con las diferentes áreas y diferentes personas, responsable. Puedo seguir la lista enorme, lo voy a hacer más que imposible, pero quedaría con esos puntos. ¿Alguien más de arriba? Bueno, vamos a hacer la última. ¿Puedo hacer la última? Sí, sí. La última. Paciencia, paciencia y paciencia. No, yo creo que uno tiene que entender que hay una asociación emocional muy fuerte y no lo va a poder cambiar. No lo va a poder cambiar. Uno puede decir, bueno, pero el hijo, la hija, el primo, no lo va a poder cambiar. Y si, bueno, ¿cómo juego? Yo a veces digo que es, yo quiero jugar al ajedrez, pero me pusieron un tablero del juego de la vida. Y, bueno, tengo las fichas del ajedrez y lo tendré que meter en el juego de la vida y en algún momento podré decir, este tablero es más divertido que el juego de la vida, pero uno tiene que primero entender de dónde viene y el esfuerzo que se hizo para poder llegar ahí. O sea, porque gran parte es, vos no sabés de dónde yo vengo. Vos no tenés idea de lo que me costó llegar a dónde yo llegué. Todo el esfuerzo que yo hice. Entonces, hay como esa omnipotencia y esa cosa de que soy un héroe por haber creado esto y soy un sobreviviente por haber sobrevivido a tantas crisis y a esta coyuntura de este país. Entonces, uno se tiene que empatizar con ese lado. Si uno no se empatiza desde ese lado, ya rompiste cualquier barrera para poder llegar y empezar a tratar de cambiar. Después uno tiene que tratar de mostrar cómo podría estar mejor la empresa. Y a veces es tener que usar las palabras, el cómo es más importante que el qué. Es cómo demuestro sin ofender a nadie, cómo demuestro sin decir que vos no lo hiciste, cómo demuestro sin tener que decir que alguien que ellos estiman mucho no es la persona adecuada. A mí me pasó cuando entré en el grupo que quería cambiar la estructura y habían personas que eran muy amigos, pero de años, que habían arrancado. Y yo decía, ¿cómo digo que esta persona? Le digo, bueno, le encontraré otra posición. Y fui y le dije, miren, creo que tendríamos que hacer un directorio, no sé qué, y a fulano lo ponemos allá. Y ellos me miraban y decían, pero esto no va a funcionar. Le digo, no, pero ustedes lo quieren. Dice, no. Entonces, a veces encontrarle una vuelta a una persona que uno dice, no me sirve, ellos también lo saben. Entonces, cuando uno ve cómo lo hacen, no tengo que ir al frente y decir, miren, a este saquémoslo. No, miren, le encontré una posición a esta persona que tanto quiere. Y a ver, ¿qué otra? Yo creo que traer ejemplos de perspectivas de cosas que funcionan en otros lugares. Y decir, mira, funcionó allá, ¿por qué no puede funcionar acá? Hay muchos celos entre las empresas que son pares y competidores, porque se creen que surgieron juntos. Tratar de traer un poco, mira, están haciendo esto en tal lugar, ¿por qué no lo probamos? Pero es un ambiente bastante peculiar, porque el ego, la autoestima, son emociones que están ahí muy latentes todo el día. Y si son más de un dueño, son dos dueños, si están los familiares, la dinámica, entender esa dinámica familiar es bastante importante, antes de proponer cualquier proyecto. Guau, qué clase, ¿eh? No, no sé, yo sigo aprendiendo. No. Hablo y sigo aprendiendo. Todos los días hay que aprender algo, ¿no? Sí, sí, todos los días, todos los días. Tarea para el hogar, cada uno la próxima vez se tiene que venir con su slogan, ¿no? Para su marketing personal. Sí, currículum con slogan ahora. Currículum con slogan, por lo menos. Bueno, quería que Claudia Costa, creo que tiene un presente, sí, por favor, un presente para Isela. Uy, bueno, bajo. Sí, por favor. Aplausos. Muchas gracias. Dos segundos. Doctor Marín, muchísimas gracias, muchísimas gracias a la Universidad del SEMA por invitarnos, por cedernos este espacio de charlas mujeres protagonistas, es un placer. Un placer, les voy a pedir, por favor, que no se retiren, voy a invitar a Isela a bajar para tomar una foto grupal desde acá, que van a poder obtener todos después. Gracias. Segunda tarea, entonces, nadie se retire, se tienen que parar, creo, ¿no? ¿No? Bueno, vamos, para la foto. Vení, padre. Es mi amigo de idea. Yo creo que la gente se tiene que parar para salir mejor, ¿no? Porque si no va a salir con un... A ver, párense mejor, párense, yo creo que vamos a salir mejor. No, ustedes no se paren los de arriba, porque si no, demasiado perfil. A ver, la fotógrafa, ¿dónde está? ¿Está sobre el escenario, venga, doctor? No, no, yo... Isela, Isela. Vení, por favor, vení, vení, vení. Yo me siento acá. Vamos. Vamos. No podemos ir a la aula. Gracias a todos, gracias Isela nuevamente. Sí, 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 no, pero todavía falta, ¿no es cierto? Falta. Hola, y le habíamos dado un número cuando ingresaron, que tenemos productos de olivana bienestar y de elementos esenciales para sortear. Se quedan unos segunditos más. Vamos. Bueno, sacamos un número antes que se retiren. ¿Arriba tienen número también? Vamos por productos de elementos esenciales, el número 140. ¿Está? 140. Seguimos. 145. Acá tenés tu producto. Ahora, un producto de Olivana Bienestar. El número 20. Acá, muy bien. Seguimos con el número 149, otro kit de elementos esenciales. 149. No, no, no. 149 no llego. Acá está, acá está. ¿Dónde está la bolsa? ¿Dónde está la bolsa? ¿Se toma una foto? Por favor. El número 122. ¿22? ¿Ok? ¿Puedes venir? 145. Acá está tu premio. Bueno, muchas gracias. Lo sacamos una foto. Gracias. Sí, sí, sí puede, como... 172. 172. El número 80. Vuelten. Muy bien. ¿Tu número? ¿Tu referencia? ¿Ya? Dale. Vámonos. El número 80. Bárbaro. Olivana esencial para vos. Ella es... Ella es la... La dueña de Olivana. Vení con ella. Vení, vamos a sacarnos juntos. ¿Podemos? Seguimos con unos sorteos más. El 29. Gracias. Gracias. El 29. Muchas gracias. Fuiste una de las primeras en venir. Los primeros números. ¿Nos sacamos una foto? Dale. Muchas gracias. Ay, me lo quedaba. Y también tenemos el último obsequio que nos trajo Espíritu Argentino, que acá está la emprendedora con tan solo 24 años y el ganador es... 24. 24. ¿24? Muy bien, adelante. Y agradecemos a todos el haber venido, el haber presenciado. La verdad que fuimos muchísimos y estamos muy felices de que puedan haber escuchado a Isela. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. 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 Gracias.